¿Pero qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a, en Estados Unidos, los pobres que trabajan. Se encuentran sin hogar. Este vídeo va a ser algo documental, va a ser cortito, pero espero que les deis mucho apoyo y vamos a empezar a ver la realidad de muchos países y la pobreza que se vive, aunque sean del primer mundo. Así que vamos allá. Al caer la noche, los vehículos aparecen como sombras. Nadie sospecha que se trata de una nueva categoría de población. Quienes viven aquí no tienen dirección, pero tampoco son habitantes de la calle. Su residencia es su vehículo. El 40% de ellos tiene un empleo, una proporción que va en aumento. Entre ellos hablamos con Daniel, de 46 años, y su hija, quien no quiso hablarnos porque siente vergüenza. Mientras su hija ocupa una de las sillas de adelante... A ver, yo creo que puede sentir vergüenza. Está en su derecho de no hablar, ¿vale? Pero no antes es porque sentir vergüenza de salir adelante, ¿no? O sea, aunque sea una manera en la que tú no quieras o no deberías estar, yo creo que tienes que sacar pecho. En este caso, no. Ella por su madre y dar la cara, ¿no? Pero bueno, es de respetar cualquier decisión de cualquier persona. Daniel descansa atrás sobre una placa y un colchón. Sí, lo es. En especial para alguien de mi edad. ¿Qué cuánto ganó al mes? Alrededor de 2 mil dólares. No es suficiente. Ni siquiera para alquilar una habitación. Un tocador, una pequeña mesa y ropa. Daniel transforma rápidamente su interior. Trabaja medio tiempo como recepcionista y hace parte de los asalariados pobres, quienes, a pesar de todo, ganan mucho para recibir subsidios. Para salir adelante, prefiere invertir sus escasos ingresos en nuevos estudios y ahorrar en materia de vivienda. Las opciones eran seguir viviendo al borde del abismo o volver a la escuela, obtener un título y mejorar mis oportunidades. Ya sabe, tener acceso a un mejor trabajo, un mejor salario y más estabilidad. De hecho, Daniel fue contadora durante... Una cosa a destacar que sé y que me he informado porque he visto otros vídeos y tal anteriormente. Ha sido que en el caso de que te desahucien o no pagues la renta un mes, dos meses o X mes. Aunque sea solo un mes, ya no te puedan rentar ninguna casa. Porque va a ser muy difícil de que los dueños renten a una persona que es morosa, que debe dinero. Pero, ¿sabes? Que en su vida pasada, o en su época pasada, en su hogar, debió dinero. Y eso lo llevan hasta los hijos, me parece, si no me equivoco. Si alguien lo sabe, creo que es en los comentarios. Pero es así la cosa. Borde del abismo o volver a la escuela, obtener un título y mejorar mis oportunidades. Ya sabe, tener acceso a un mejor trabajo, un mejor salario y más estabilidad. De hecho, Daniel fue contadora durante mucho tiempo, pero en el 2012 perdió su empleo estable. Desde hace cinco años está constantemente en la calle. Hace parte de esta nueva categoría de la población estadounidense que vive marginada sin realmente ser habitante de la calle. Si me hubiese visto en la calle, ¿usted habría pensado que soy un habitante de la calle? No. Estoy limpia, me baño, trabajo, voy a la escuela, cuido de mi vida lo mejor que puedo, solo que vivo en mi carro. Sin nevera ni la posibilidad de almacenar, es consciente de que se está alimentando mal, casi que permanentemente en restaurantes de comida rápida. Sí, lo odio. Mi hija se lo dirá. Soy una cocinera bastante buena. Mi abuelo me enseñó a cocinar cuando era muy joven. Hoy su día transcurrió... Cualquier putada, el hecho de que tengas que consumir comida basura, aún tú sabiendo cocinar, pero por ese derecho que tú no tienes de tener un hogar, ¿por qué no te llega el dinero? Porque estamos en California en este momento y en California los alquileres están desbordadísimos en cuanto a precio y los sueldos apenas varían, ¿sabes? Y me parece inhumano, como os vuelvo a decir, o sea que se vea obligada, ¿no? En este caso, porque ella no quiere, ella misma sabe que da asco esa comida, que no sirve. Y podemos apreciar en su fisiología el hecho de que comer esos alimentos le está afectando muy malamente, pero bueno, al fin y al cabo cada uno tiene que sobrevivir como puede, ¿no? Y... Está muy joven. Mi padre me enseñó cómo cocinar cuando era muy joven. Hoy su día transcurrirá nuevamente entre su lugar de trabajo y la universidad sin decirles nada ni a su empleador ni a sus profesores. El estado de California está viviendo una crisis de vivienda. Los arriendos están disparados y los salarios aumentan poco. La espera por una vivienda social es de siete años en promedio. El impacto sobre los más frágiles es de tal magnitud que las alcaldías están reaccionando. En Santa Bárbara, donde todo el mundo se preocupa por su imagen, están ofreciendo parqueaderos gratuitos durante la noche a falta de algo mejor. Santa Bárbara cuenta con varios programas para alojar a la gente, pero la cantidad de personas necesitadas supera nuestra oferta. Todos los que viven de manera errante se imponen la discreción. En este escenario de ensueño en la costa pacífica, la idea de que el futuro tal vez será aún mejor algún día, ayuda a aguantar. Dale Murnane, de 64 años, vivía en arriendo, hasta que una tragedia lo cambió todo. Uno de los derrumbes más mortíferos del país acabó con su barrio y su casa. Es despreciable. Fui una profesional durante toda mi vida. Tuve una cuenta bancaria. Sigo con ella. Pero es inadmisible lo solos que nos encontramos en todo esto. Durante mucho tiempo, Dale fue auxiliar de odontología, pero en su casa también tenía un negocio de medicina alternativa y quebró. Desde entonces se siente sola. Me siento catapultada fuera del mundo. Qué putada, ¿no? En este caso no es el hecho de que tú seas vago o no has estudiado o no hayas trabajado y no quieras hacer algo, sino que ya la misma naturaleza te despoja de tus propiedades en este caso. Y a la hora de no tener un seguro, yo creo, vaya, yo no soy experto en seguro, lógicamente, pero no tener un seguro a todo riesgo, que no le cubriría los gastos de lo que supuso esa destrucción de su hogar. Y se vio encaminada a un futuro incierto en el cual ahora mismo vive en su caravana y tira así su vida, ¿no? No se la tira, sino que va avanzando y a ver a dónde llega, ¿no? Pero es que ya viene siendo una señora mayor, creo yo, sí, yo creo que de más de 50, ¿no? Y creo que, no sé, o sea, ¡buah! Negocio de medicina alternativa y quebró. Desde entonces se siente sola. Me siento catapultada fuera del mundo en el que vivía y sobrevivía bien. Con mucha paz en mi corazón, pero sin destino. Las aseguradoras y las organizaciones humanitarias operaron durante un tiempo. Ahora está errando entre parcaderos y bodegas, donde conserva algunos recuerdos. Aquí está toda mi vida. La discreción es una regla de oro. Se entera de su parqueadero a último momento. Los vecinos no deben saber. Ello refuerza su sensación de soledad. Se divorció dos veces y no tiene hijos. Difícil contemplar el futuro. Qué mal tiene. Esta es mi cama súper cómoda. No me quejo. Aquí estoy en casa. No sé cuál sea mi futuro. Cuando pienso en arrancar mi negocio de nuevo, me emociono. Cuando pienso en tener nuevamente una pequeña casa, tengo paz y felicidad. Pero aún no lo veo. El 30% de estas personas sin domicilio fijo tienen más de 50 años. En principio, en Estados Unidos está prohibido dormir dentro de su vehículo, tal como ocurre aquí, pero el triste éxito de este programa de ayuda está inspirando a otras ciudades. Como ya he dicho, o sea, sus futuros son totalmente inciertos. He sentido algo de lástima y pena, pero no viene siendo una pena de pobre gente, sino que hacen lo que sea por sobrevivir y por seguir adelante y aún así no pueden, ¿no? En este caso yo creo que el estado de California es el que falla en el tema, sobre todo económico y de ayudas a la gente necesitada. Yo creo que tiene que poner un tope en cuanto a, bueno, en cuanto a las rentas, mejor dicho. Y a ver si eso avanza o da más ayudas a esta gente, porque ya te digo que no son gente que no hace nada con su vida, sino son gente que aportan a la sociedad, trabajan, no son vagos, no buscan excusas, ¿no? En este caso, porque continúan con sus vidas. Y ojalá Dios ayude a estas personas y sigan adelante. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo. Dale apoyo si te ha gustado mucho este vídeo.